Hola, bienvenidos a un nuevo programa, el mejor programa de Real Estate del mundo. ¿Para qué? Para mostrarles a ustedes todos los emprendimientos inmobiliarios en las ciudades más hot del planeta, Buenos Aires, Punta del Este, Miami, Panamá. Para que ustedes hagan un recorrido por las inversiones más importantes en bienes y raíces y se enteren de quiénes son los protagonistas en cada uno de esos mercados. Yo soy Pina Armentano y estoy aquí, su anfitriona y especialista en Real Estate, para acompañarlos en este recorrido maravilloso y disfrutar junto a ustedes unas grandes oportunidades de inversión. No se muevan porque el show recién comienza. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! LeFrac, una compañía de New York, creada en 1901. Imagínense cuántos, más de 100 años de estar en el mercado del Real Estate. Bueno, aquí su lanzamiento en Miami, con One Hotels & Combs, con su alianza con Starwood Capital Group, junto al manejo comercial que tiene la empresa Fortune International y sus ventas y marketing internacionales. Es una alianza súper poderosa, dinamita, diríamos. Bueno, este lugar tiene todo para descubrirse. South Beach, un lugar que es elegido por las comunidades más importantes del mundo, justo a este hotel y hogar que nos brindan todos los servicios de cinco estrellas que buscamos siempre en nuestros viajes o en nuestras residencias. Para todos ustedes, ahora les voy a contar los detalles del mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 y servicios disponibles para los residentes. Si es yoga en la pared o pilates por el pulso, todos tendrán la oportunidad, residentes y compañeros, para participar de todos estos servicios, que son únicos a esta propiedad de escala. Vamos a poder hacer cosas que no puedes hacer en una propiedad pequeña y servicios que no están disponibles para este punto de precio. Jade Signature. ¡Qué emprendimiento más súper de lujo para descubrirlo, por supuesto, en Miami, construido por el developer número uno, Edgardo de Fortuna. Todo el lujo, todo el confort, toda la tecnología, todos los detalles de terminación increíbles, los que usted está buscando, por supuesto, para inversionistas exigentes e inteligentes. Vamos a recorrerlo. Hemos dedicado 3 full stories, 3 complete floors, a las amenidades. La cantidad de espacio y el diseño de las amenidades es... Hemos trabajado en muchos proyectos y este es el mejor que he visto en la pared, por supuesto. Este edificio tiene una característica muy única, que es la integración entre las áreas de amenidades y la pared y el océano. No hay limitaciones. Puede estar en la pared, o en la pared, o en la restauración. Hemos colocado el parque en la tierra, el edificio se queda conectado con la tierra, o se queda fuera de la tierra, y, por supuesto, se siente como en un resort. Herzog & Demorón ha recibido el Pritzker Prize de Arquitectura, que es el precio más alto que un arquitectural firm puede recibir. Ellos tienen un gran trayectoria de pastos proyectos que incluyen el Burst Nest, que es el estadio en Beijing, China, el Tate Modern Museum en Londres, el diseño de Forty Bond en Nueva York. Even localmente, aquí en Miami, han diseñado 1111 Lincoln Road y ahora están diseñando el París Museum of Art. Esta arquitectura, la choice de los arquitectos es una buena choice. Ellos entendieron quién era el resident, quién era el buyer, y quería construir alrededor de esa persona. La geometría es orgánica. Todo flujo. Es sobre movimiento. Es sobre línea. Es sobre textura. Es sobre ser de la tierra. El exterior del edificio y el diseño del edificio tiene un propósito para estar así. Los arches cambian en diferentes formas. Algunos aumentan. Algunos aumentan. Algunos aumentan. Algunos aumentan. Algunos aumentan. Algunos aumentan. en los construcciones Marina Palmfield Club and Residences. Lujoso condominio con dos impresionantes torres, desarrollados para consentir y mimar a todos sus residentes. Estas majestuosas residencias cuentan con unas amenidades incomparables y de alta calidad. Ofrecerá amarraderos para 112 embarcaciones de hasta 90 pies de longitud y acceso a aguas profundas al Hallower Inlet a solo 20 minutos de distancia. Todo esto y más en Marina Palms Yacht Club and Residences. Disfrutando estos maravillosos jardines franceses aquí en Argentina y ahora nos vamos para Miami. Por supuesto a mostrarles a ustedes Costa Hollywood de Moses Ben Susanne. Un emprendimiento único, irrepetible, sobre el mar, directamente sobre la costa de Hollywood. Una de las ciudades de mayor crecimiento en la Florida con inversiones impresionantes, tanto públicas como privadas. Una oportunidad, un visionario, especialmente todo esto para usted. Mi nombre es Moses Ben Susanne, creyente de Costa Hollywood. Mi nombre es Moses Ben Susanne, creyente de Costa Hollywood. Cuando nos imaginamos en Costa Hollywood, nos imaginamos un mundo de no-limit enjoyment, a place right alongside one of the world's most popular beaches. La idea was to take the Condor Resort concept in a new direction that connect with the surrounding and offer residents and visitors more opportunity to enjoy everything South Florida has to offer. It starts, of course, with our white sand, short line and stunning intercostal view. Just a few steps from the front door and it's a day at the beach or an afternoon of boring and warm Hollywood sun. But we wanted to go beyond that, which is why we add the resort aspect to the property. This is not only allow us to create a vibrant environment that always engage new visitors and guests, but also to give residents access to the best of the best service and amenities like they receive at an exclusive resort. At the same time, we also wanted Costa Hollywood to be a single destination that allowed people to access the full South Florida landscape. The whole Hollywood Beach boardwalk has long been a favorite place for nightclub, restaurant and entertainment. Las Olas and South Beach are also just moments away. People may also choose to pursue more relaxing activities like the Hollywood art and culture scene and the many scenic natural preserve and parks in the area. Even though the world surrounding Costa Hollywood is quite impressive, it is when you step inside the residence that you begin to see just how remarkable this property is. This is our true luxury residences with unquestionable contemporary design. All units are fully furnished with interior that use soft, natural palette and dynamic red accents. This includes designer living rooms, flat screen television, private terrace with glass railing for breathtaking view and number of high-tech innovation for high-speed internet, lighting, climate control and security. Within the building, this same flawless attention to detail can be seen from top to bottom. From the beautiful landscape, Grunford Courtier, with this retail and shopping area, all the way to the rooftop bar and lounge with entertainment space on the infinity edge pool and sun trust, everything has been designed to perfection. We invite you to claim your moment in the sun here at Costa Hollywood. Si usted desea recibir más información sobre los emprendimientos que le mostramos en el programa, comuníquese con nosotros a través de los contactos que hay aquí en pantalla y recibir una respuesta inmediata. Y como todos sabemos, la excelencia está en los detalles. Y cuando hablamos de excelencia, hablamos de Aleph Construction Group y su división Finish My Condo. Si usted es dueña de una residencia de lujo en Miami, va a necesitar de ellos. Su dueño Ariel Tomat, en conjunto con su bellísima esposa Karina Radonich, están acaparando la atención de todos. La compañía ha sido elegida Best General Constructor of the Year. Y con más de 15 años de experiencia, poseen un prestigio que los ha llevado a tener unidades modelos en los edificios íconos de todo Miami, como Sun Ridges, Ocean House en South Beach, Paramount Bay Residencies, Chateau Beach Residencies. Solo para mencionar alguno de ellos. Más Miami, aquí para ustedes. Eco Brickle es un edificio boutique residencial en el epicentro del distrito metropolitano de más rápido crecimiento en Miami. Situado en el exclusivo sector este de Brickle Avenue. Eco Brickle es el resultado del primer proyecto en colaboración entre el galardonado arquitecto Carlos Ott y los reconocidos innovadores de U-Studio. Eco Brickle, que cuenta con solo 180 residencias, es el ícono arquitectónico más exclusivo al sur de Nueva York. Las residencias vienen listas para ser amuebladas. Tienen cocinas de verano y electrodomésticos de la mejor calidad. Las terrazas amplias conectan el exterior con el interior y los pisos de mármol de los espacios interiores acentúan el nivel de esplendor. Las novedosas residencias de Eco Brickle redefinirán el estándar de excelencia de la vida en las alturas en el sur de la Florida. ¿Y usted qué está esperando? Fue invitada especial al lanzamiento del emprendimiento Paraíso Bay de la compañía Relay, donde las celebridades del entretenimiento y del deporte ya han elegido sus penthouse para vivir. El campeón de la NBA Manu Ginobili, la campeona número uno mundial del tenis Arantxa Sánchez Vicario y la renombrada tenista Venus Williams, también el DJ internacional David Guera, ya han elegido sus penthouse para vivir. ¿Usted qué está esperando? Hoy en un lugar impresionante, como siempre, la locación para el Related Group es lo número uno y Jorge Pérez elige las mejores locaciones, ¿verdad Jorge? No, creo que, mira, tú ves la maría de Miami, no existe. Sí, sí, sí. Es lo mejor que tenemos y la verdad que esta área de Edgewater se está convirtiendo en the new in place, y al mismo tiempo, cuando tienes un lugar tan céntrico como este, y que estés en el agua, es algo que no se va a poder repetir en el futuro. Todas las celebridades quieren venir aquí, ¿es verdad Jorge? Sí, tenemos mucho la verdad. Hoy tenemos, pero mira, para mostrar aquí, hoy tenemos, ¿a quiénes trajiste? Hoy uno que nos compró ya, David Guetta, no, que nos compró un penthouse, Manu Ginobili estuvo aquí antes de ayer. Manu Ginobili, un argentino exitoso. El mejor jugador de basketball que ha tenido Argentina, ¿no? All-Star en el NBA, que es una cosa, uno de los mejores jugadores, no solamente de Argentina, sino del mundo. Cuéntame un poquito del proyecto, ¿qué es lo que vamos a disfrutar aquí? Es un proyecto de 55 pisos, en donde todas las unidades tienen elevadores privados, entonces no tienen pasillos. Wow. En donde todas las unidades miran al agua, sin obstrucción, diseñado por Arquitectónica, una de las grandes compañías de arquitectos de este país. Y la verdad es que le hemos puesto todo lo posible para que se vea esto y se vuelva un resort. Muy agradecida de haberte conocido y conocer a toda tu familia. Igualmente, Pima. Tenemos amistades muchos años, hemos hecho muchas cosas juntas, desde cuando empezaste tus programas en televisión hace como 10 años creo que era, y en Punta del Este y en todas partes que hemos estado juntos. Y bueno, vamos a seguir toda la vida, por supuesto, porque como tú, yo amo esto que hago, y la verdad que lo hago con mucha pasión y amor, como tú le pones. Lo haces muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, te deseo lo mejor y vamos a mostrar esto y todo. Bueno, muchas gracias a ti. Como siempre. Gracias, Jorge. Hasta luego. Felicidades. Bueno, estamos con Carlos Rosso. Bienvenido, como siempre. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pero, bueno, él es la mano derecha de Jorge Pérez, la compañía Related Group, el hombre en que Jorge deposita, diría, su descanso. Ojalá. Y confía en ti 100%. Muchas gracias. Pero aparte lo has demostrado con todo lo que ha crecido la compañía en los últimos años. Y eso es un valor inigualable que una persona tiene y un orgullo, ¿no es cierto? Pero cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto que entraste en Related? Estoy con Jorge hace 13 años trabajando en Related. Empecé como Project Manager de un proyecto de proyectos de alquiler y después fui progresando en la compañía y ahora soy el presidente de la división de condominios. Acá estamos desarrollando un barrio, o sea, esto es un barrio nuevo en donde va a haber probablemente 1.500, 1.600 departamentos. Una cosa que siempre le he preguntado a Jorge y ahora tengo la oportunidad de preguntártela a ti. ¿Cómo ves el futuro para los que quieren invertir hoy en Miami? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, te cuento. Acaba de comprarse un departamento acá la semana pasada, Manu Ginobli, que es un argentino, creo que uno de los tipos más respetados en Argentina. Y él me contaba, él me decía, la verdad que yo lo veo, o sea, cuando ustedes me cuentan que acaban de hacer tres torres y me están dando la oportunidad, se está quedando con un piso 55 en esta torre. Le encanta el hecho de tener estas vistas fantásticas de la bahía, el hecho de tener todo el espacio abierto, estar a un paso del Design District, de Midtown. Es una ubicación sensacional. En Paraíso Bay también charlamos con Arantxa Sánchez Vicario, tenista número uno mundial. ¡Qué privilegio! Estoy con una campeona mundial. ¡Qué orgullo! Imagínate cuán sincero es lo que te digo que tengo a mi hija estudiando en IMG Tennis. Que tú sabes. ¡Qué bien! ¡Qué felicito! Y quisiera que mi hija te conozca, porque la verdad que sos un ejemplo para muchos chicos, hombres y mujeres, niños, que pueden aprender a través de ti cómo siendo perseverante, disciplinado y teniendo la fe en uno mismo se puede ganar. Yo creo que lo importante es creer en uno mismo, dar el 100%, intentarlo y sobre todo el hecho de que si te gusta, intentarlo. Siempre he dicho que dando el 100% al final las cosas salen bien. ¿Y cómo fue que entraste en el tenis? Bueno, porque yo era la pequeña de una familia que jugaba en el tenis. Tenía unos hermanos mayores que empezaron a jugar. Quise hacer lo mismo que hacían ellos. Veía la raqueta y la pelota por casa. Me puse a jugar un poquito después de la escuela. Me gustó empezar a hacer clases. Ahí fui destacando. Empecé a ganar torneos de chiquitita y poco a poco, pues, quise ser profesional. Y ahí me metí en el circuito y empezó toda mi carrera. Pero imagínate, ella lo dice tan fácil. Bueno, agarré la pelotita, agarré la raqueta. Y cuéntame, este proyecto, Paraíso Bay, ¿qué te parece? Me encanta. Creo que es fabuloso porque además es fantástico. Sí, fantástico. Es maravilloso, es un proyecto para tener el agua, tienes un parque que va a ver impresionante, va a haber canchas de tenis, ya todo mezclado, todo junto. Muy buena gente, muy buena armonía. Sobre todo, es un proyecto excelente. Y a mí, yo estoy encantada porque aquí en Miami, pues, hacía falta y yo creo que va a ser un boom. Y, por supuesto, con Jorge como capitán. Hombre, él es el mejor, ¿no? Totalmente. Y yo creo que él todo lo que hace lo convierte siempre en éxito. En éxito. Y entonces, para mí es una satisfacción poder estar a su lado, compartir con él este momento y con todos vosotros, pues, este momento tan bonito. Bueno, Arantxa, un placer de tenerte. Te admiro muchísimo como mujer, como madre y, bueno, una linda relación, una amistad que recién comienza, pero que seguramente nos vamos a ver muchas veces en la vida. Es un placer. Y te voy a pedir consejos. Pues, encantada. Si puedo ayudarte, encantada de poder venir. Con mucho gusto. Bueno, gracias, gracias. Más Miami, aquí, para ustedes. De más de 512 metros cuadrados de espacio interior y más de 200 metros cuadrados de balcón, vistas sin obstrucción de 360 grados. Regalia, solamente 39 residencias. Un apartamento por piso. Todo el lujo y el confort y mucho más en regalia. Covelo International, la empresa broker comercializadora de los proyectos más importantes de Punta del Este, de Argentina y de otros países del mundo, está aquí para mostrar los emprendimientos que ellos están comercializando ahora en Punta del Este. Liderada por su CEO, Alejandra Covelo, una mujer pujante, emprendedora y visionaria. Aquí tiene todas estas propuestas para todos ustedes. Look Brava, parada 10 de la playa Brava. Sus inmejorables vistas panorámicas. Excelentísimas terminaciones. Es el proyecto que más creció durante el 2013, alcanzando ya más de 18 de los 26 pisos impresionantes. Aménitis por encima del estándar de las mejores torres de Punta del Este. Look Brava y Covelo Internacional, una combinación impresionante. Green Life, la ubicación inmejorable, a metros de los mejores centros comerciales. Desarrollada por Inver Group, una sólida empresa que ha construido las más importantes y emblemáticas torres de Punta del Este. Tiene una financiación impresionante, 60% en 80 cuotas. Aménitis, 5 estrellas. Green Life, una gran opción. Comuníquese ahora mismo con los teléfonos y dirección de pantalla, y recibirá una respuesta inmediata. El único desarrollo en la última isla privada virgen en el sur de la Florida, Privé ofrece un estilo de vida exclusivo con servicios de calibre mundial, instalaciones de 5 estrellas y privacidad absoluta. Rodeado de brisas tropicales, mar y cielo abierto, Privé es un enclave aislado con 160 opulentas residencias privadas, en dos torres de 16 pisos, con superficies interiores desde 240 metros cuadrados hasta más de 836 metros cuadrados, más amplísimas terrazas. Todas las residencias cuentan con ascensores privados, un diseño de espacios y flujos abiertos, ventanas de piso a techo, con más de 3 metros de altura, vistas panorámicas al mar de este a oeste. Privé, una isla más allá de lo extraordinario. Fui invitada especial para el anuncio internacional de la creación del Mayor League Soccer Team para Miami por David Beckham. Él está feliz de poder compartir más tiempo con su esposa e hijos en esta vibrante ciudad. También le pedimos un mensaje para Leonardo y para todos los niños y niñas del mundo. Gracias, David. Quiero compartir con ustedes este video increíble, en donde muestra desde el nacimiento hasta el año 2020 de esta fabulosa ciudad, Miami. Miami, usted también puede ser parte de Elia, hoy. Amigos, se finalizó este show, pero este es solo el comienzo. Los espero en nuestra próxima cita para seguir recorriendo los emprendimientos más importantes de las ciudades más hot del planeta. Los quiero mucho. Nos vemos en nuestra próxima cita. Un beso enorme. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!